7 usos del arroz que no conocías. El arroz es un alimento básico y bastante accesible en todas partes del mundo. De hecho es difícil encontrar alguna cocina que no disponga de un paquete de arroz en sus armarios. Pero el arroz además de ser consumido tiene otras propiedades que pueden hacernos la vida más fácil. Aquí te presentamos diferentes maneras de utilizar el arroz para resolver problemas cotidianos. Número 1. Relaja los músculos. Si tienes molestias en alguna parte de tu cuerpo después de un largo día o una tensión muscular grave, el arroz puede ayudarte. Rellena un calcetín de arroz y ata el extremo con una cuerda. Después introdúcelo en el microondas durante un minuto y tu compresa caliente estará lista. Se trata de un truco muy efectivo pues el arroz mantiene la temperatura. Número 2. Limpia el interior de recipientes estrechos. Este simple truco te quitará más de un dolor de cabeza cuando tengas que limpiar el interior de botellas o jarrones con aberturas estrechas. Tan solo es necesario colocar un poco de arroz en el interior y mezclarlo con un poco de jabón y agua durante unos minutos. Esta mezcla eliminará la suciedad del interior. Número 3. Mantiene a los adultos mayores entretenidos. Tus abuelos te están volviendo loco y no sabes cómo hacer para que se diviertan. No te preocupes. Puedes mantenerlos entretenidos mientras fomentas su creatividad con el uso de arroz. Toma un recipiente vacío y pide a tus abuelos que lo decoren con arroz. Pueden incluso hacer maracas. Esto les entretendrá durante un tiempo. Número 4. Comprueba si el aceite está bastante caliente. Si quieres comprobar si el aceite está suficientemente caliente antes de freír, simplemente deja caer algunos granos de arroz en la sartén. Si el arroz sube a la superficie y se empieza a cocinar, entonces puedes seguir adelante. Se trata en realidad de una medida mucho más fiable en el termómetro de freír. Número 5. Madura la fruta rápidamente. Has comprado plátanos pero aún están demasiado verdes para comer. El arroz es un truco infalible para acelerar el proceso de maduración. Deja la fruta en un recipiente de arroz y verás cómo la puedes consumir mucho más antes de lo que esperabas. Número 6. Haz un juguete para tu mascota. Si tu gato está demasiado encariñado con tus calcetines o con los adornos de tu casa, es el momento para hacerle su propio juguete con arroz. Llena un saco pequeño de arroz y lánzalo. Verás cómo lo persigue por toda la casa. Número 7. Mantiene tu piel brillante. La próxima vez que cocines arroz y te sobre agua, no la tires. Consérvala en un recipiente y déjala que se enfríe para colarla posteriormente en el frigorífico. Utiliza esta agua para lavar tu cara y hacer que brille como nunca. El arroz integral es el que da los mejores resultados, ya que es rico en vitamina E. Recuerda utilizar esta agua de arroz dentro de los 3 días siguientes. Ritual para conseguir empleo con arroz. Moler un puñado de arroz en un mortero hasta que se convierta en harina y luego mezclar con harina de maíz. Después encender una vela blanca de parafina dentro de una cazuela. Allí añadir abundante cantidad de aceite de cocina, la harina y un puñado de semillas de girasol, una cucharada de miel rosada y un huevo. Este último para neutralizar toda energía negativa. En ese momento realizar a petición por conseguir un puesto de trabajo mientras arda la vela. Ritual con arroz para tener un cutis más hermoso. Poner en remojo en un jarro con poca agua, unos cuantos pétalos de rosas. Luego agregar suficiente harina de arroz y batir hasta formar una especie de gelatina. A la mañana frotar suavemente el rostro con esta preparación y luego enjuagar con un pañuelo de papel. Ritual con arroz para atraer la prosperidad. Poner en un sábado por la tarde en un recipiente de vidrio, un puñado de arroz, otro de trigo y siete monedas doradas de baja denominación. Moverlos con la mano derecha de forma que todos los elementos se integren dentro del recipiente. Colocar el recipiente detrás de la puerta de la casa o del negocio. Realizar este ritual todos los meses renovando los ingredientes. No botar directamente los antiguos ingredientes a la basura en lugar de envolverlos en un papel de aluminio. Bueno mis hermosos y hermosas, esos fueron los siete usos del arroz que no conocías. Si te ha parecido interesante este video, por favor apoyame dando clic en me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Agradezco mucho en visitar siempre mi canal Salud, Dinero, Tecnología. Me despido con un fuerte abrazo deseándoles siempre mucha salud para todos.